Hoy nos hemos trasladado en este momento a este municipio de Santo Domingo Oeste, la zona más impactada por la ocurrencia de este fenómeno de proporciones sumamente anormales que afectó al país y que en este municipio es uno de los lugares del país donde mayor cantidad de daño, tanto por la pérdida de vida como por el impacto a la infraestructura. Hemos estado viendo, supervisando, ya no los daños, sino las soluciones que el gobierno ha venido de una manera oportuna y rápida a traer a estos lugares y cumplir en lo que tiene que ver con obra pública, que es no solamente que llevemos a las condiciones normales o en que estaban las infraestructuras que hayan sido afectadas, sino que las coloquemos en condiciones mejor y que podamos proporcionar soluciones de una manera definitiva a problemas que esta administración ha heredado. Estamos ayudando a esta comunidad a sacar sus escombros y a poner en condiciones todo lo que es este tramo de la Isabela Guerra. Por instrucciones de nuestro ministro de la Igna Ascensión, vamos a empezar los trabajos de reconstrucción de las viviendas afectadas. Estamos procediendo ahora mismo a realizar trabajos de fresado y demolición de las aceras y contenes existentes que estaban en muy mal estado. Posterior a esto, realizaremos la colocación de la carpeta asfáltica y también vamos a poner a nivel las aceras y los contenes. Esto lo estamos haciendo a razón de las fuertes aguas que en días pasados removieron muchas partes del asfalto. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente.